Digital Sport, shopping online, artículos deportivos y de moda, a un solo clic y con envíos a todo el país. Uno, dos, es así, digitalsport.com.ar Mirá, mi vida, o sea, todo es raro y pasó muy rápido. Creo como que la vida, ¿no? Va pasando rápido y cuando podés decir, sí, soy joven, 37 años, y muchas cosas, a mitad de mi vida, me imagino, pero muchas cosas pasaron y sobre todo el rugby muy rápido. Arranqué en el club, yo en deportiva francesa voy desde que nací, la panza de mi mamá, mi mamá iba a ver a jugar a mi viejo y que mi viejo de San Nicolás se fue para Buenos Aires a estudiar y bueno, enganchó con la depo y sí, mi club es un club, cuando jugaba a papá era más reconocido por jugar en primera, tenía grandes jugadores después, quedó en segunda división y es un equipo relativamente chico y ahí crecí, ahí nací y mi primer sueño era jugar en la primera de mi club, porque yo admiraba a mi sídolo de la primera de mi club. Y es verdad lo que decís, digo esto porque fue muy rápido, casi ni jugué en la primera de mi club. O sea, una vez que cumplí el sueño ese, jugué creo que estuve dos años en el plantel superior, ahí jugando en la primera, pero lleno de, por suerte, no me quejo de nada, pero de seleccionado juvenil del 19 al 21, en ese momento, ya del 19 al 20, pero en ese momento era del 19 al 21 pasar de esos pumitas a Buenos Aires mayor, de Buenos Aires mayor pasar a Pumas, los que jugamos en Sudamericanos, que se hacía a veces acá. Entonces fue todo como muy, muy rápido el paso por mi club. Y después, de ahí, contestándote bien la pregunta, a Estad Francés, imagínate lo que te digo, fue, o sea, previo a eso yo estuve en los Pumas, en el 2002 arrancó en los Pumas y a Francia, a ser profesional, me voy después del Mundial 2003. Entonces, de deportiva francesa empecé a jugar, o sea, mi primer estadio grande y lleno fue el debut de los Pumas en el 2003, en el Mundial, frente a Australia, en el partido inaugural. O sea, fue una locura, fue muy grande ese salto, porque si bien había estado en los Pumitas, en un menú 21, nunca era estar en los Pumas mayor, jugar contra un seleccionado como es Australia, en un partido inaugural, frente a 80.000 personas, fue una locura. Así que ahí como que fue mi primer paso de la época, que me iban a mi viejo, mis hermanos y los amigos de siempre, a que te mirara todo el mundo. Si bien ese partido con Australia en tres o dos minutos, que se cortó Nani la cabeza, yo estaba estuplente, que no recuerdo, de hecho no recuerdo nada de ese partido, por todo el shock que significaba, significó eso. Sí, no me acuerdo, creo que limpié dos racks y una pelota, que me taquearon enseguida, creo que no se me hace nada, pero eso lo que recuerdo es porque lo vi, no porque me ha llegado en la memoria. Fue muy fuerte el cambio, el contraste muy, muy grande. Y después hasta el francés también, era seguir un poco con la vida que tenía, porque realmente yo entrenaba, estudiaba, iba a trabajar y demás, obviamente dejaba de estudiar y dejaba de trabajar, pero lo otro lo seguía haciendo. Yo entrenaba mucho y era como un profesional desde muy chiquitito, por así decir, que me puede hacer muy extenso, y me estoy haciendo extenso y tenemos una hora, no sé, por ahí menos para hablar, así que no quiero comerme todo. Después ustedes me preguntarán más puntualmente si quieren, pero voy un poco rápido. Te corto un toque ahí, hablabas recién de los Pumas cuando llegaste en el 2002 y te encontraste con todos estos monstruos, que bueno, era Nani Corletto, Manuel, Felipe, Contepomi, Agustín ya consolidado en los Pumas, y bueno, un pack de forward realmente extraordinario. ¿Cómo fue ese paso llegar y encontrarte con todos estos monstruos? ¿Te abrieron rápido la puerta? ¿Te fue difícil? ¿Cómo te sentiste? Creo que como todo grupo cuando llegabas, algunos te abrieron más rápido, otros no, otros cuesta más, sobre todo, pero había un muy buen ambiente. Tuve la suerte, y no suerte, sí, pero la suerte de que era un grupo bastante, bastante unido, un grupo, una base del 99, que jugué se murió en el 2003, y después terminaron siendo los más experimentados y los guías y líderes del 2007 para que ellos, bueno, muchos de ellos cumplieran con el ciclo en los Pumas. Entonces tuve suerte que el equipo estaba muy bien, me manqué en jodas bastante pesadas, obviamente, como chiquito, yo pensé que tenía 19 años, cuando llegué ahí, en el 2002 tenía 19 años, o recién cumplido 20, no sé, pero pasar de la época, que eran ídolos de la primera de mi club, a pasar ídolos de, viste, que son otro tipo de ídolos, son estrellas, son como inalcanzables, y de repente estar sentado en un colectivo junto a ellos, y decir, vení, y cantar una canción toda la hora que de acá hasta que lleguemos al hotel, desde un entrenamiento, bueno, esto no va a usar bien de qué se trata eso, cantar una canción, contarte un chiste, andá a decirle tal a este, y tenía que ir a decirle a Mauro, o a Mario, y decirle, che, estás gordo, estás con corticoides, o te picó una avispa. Y ellos obviamente sabían que eran chistes, pero te pedían un bife, o no, pero todo, o sea, nada exagerado, todo con muy buena onda, y justamente afortunado, porque era para unir al grupo. O sea, peor hubiese sido que ni te dan bola, te dejan ahí adelante, y te tratan, nada, como, bueno, a ver qué va a pasar con esto en un tiempo. De movida, viste, eso en los Pumas es muy bueno, porque creo que desde que yo llegué y hasta que me fui, siempre fue pasando lo mismo, y hablo totalmente, algo completamente distinto a los bautismos. Esto es como integrar, hacer vida aparte con chistes, involucrar e incluir a los que van llegando nuevos y ser los partes del equipo.